Comenzamos Amigos de Gol Perú Ha comenzado el partido Juegan Academia Deportiva Cantolao y Sport Boys del Callao En esta cuarta, en esta quinta jornada De la Liga 1 Movistar, torneo clausura Por aquí la Sport Boys Peleando con La pelota elevada desde el fondo Víctor Sala, cuidado Sale y encuentra Ariel Federico Nicosia Una situación parecida Se dio en el partido de reservas Sí Fue a favor de Cantolao, ¿no? A la inversa, digamos Terminó con un penal, de hecho y una expulsión Devuelve Josué Rodríguez Vamos a ver que sanciona Ordóñez Es tiro libre para el Sport Boys del Callao Sebastián Penco Es el punta de Boys, vendrá el tiro libre Ya para pegarle Junior Ross Listo Junior Ross Atención que la busque el Sport Boys del Callao La orden de Ordóñez La manda Junior Ross El Chucho Chávez se quería cruzar en el camino de Nicosia Saca largo Nicosia Cuidado con Rengifo Venía Sandro Rengifo Cometía falta Rodríguez Y es tiro libre para Cantolao Ahí está el jaloneo De Rodríguez sobre Rengifo Jonier Montaño La manda Jonier Quería jugar a la espalda de Balvin Ross Jonier Montaño Atoche Lazo quiere escapar Mandosa Sí, me da la sensación además que las dos fueron En esta oportunidad sobre Lazo Y en la anterior sobre Rengifo Sí existió la falta La tocó Lazo Rápido con cabello Jonier Montaño Anuncia Cantolao Jonier Montaño Se puso a jugar Montaño Torrejón Castillo La pone Castillo Lo intenta Cantolao Para afuera dice Ordóñez Ahí tiro libre Para el Sport Boys Para el Sport Boys del Callao Ya le va a pegar Medina Jonathan Medina La mandó Medina La busca Penco El bote es para el Chucho La tiene Chávez Se viene Ross Junio Ross Le pegó Ross Estiro de esquina Para el Sport Boys del Callao Y bien lo de Penco Y bien lo de Penco Primero A la hora de ir a friccionar Obliga el error Aparece Chávez Y tiene que estar muy atento Tanto Chávez como Ross Que son los extremos en estos momentos Penco En el área de referente Va a chocar contra los centrales Y la segunda pelota Tiene que aparecer un jugador del Boys Tiene velocidad Ross Lo tira también Chávez Para ponerla Junio Ross Listo para el tiro de esquina En el Sport Boys del Callao Junio Ross La cuelga Junio Ross Ariel Federico Nicosia Sacó Nicosia Largo contra el Gifo Antes de Onier Montaño Aguantó Montaño Rodríguez Desde el fondo Manuel Tejada El bote y el Chucho La gana Salas Jesús Castillo Por fuera se viene Hazawi Lo espera Castillo Para comenzar desde el fondo Academia Deportiva Cantolao Víctor Salas Ya Es lateral para Boys Penco De una La mandó Penco Resta Salas Jonathan Medina Adán Balvin Para que salga el Sport Boys del Callao Paolo de la Asa La tira Paolo de la Asa A buscar Penco A ganar Víctor Salas Más allá de la falta que existe Por parte de Penco Una acotación Sobre lo que fue Salas Vimos arrancando el partido Que se complicó Por dejar picar la pelota Y que tuvo que ser unico Y fue Manco a presionarlo Y en este caso se presenta Una situación similar Deja picar la pelota Y le da la chance que Penco Está bien Después le pone bien el cuerpo Y le termina haciendo la falta a Penco Pero la recomendación para los centrales Es no dejar picar la pelota ¿No? Que como viene a un costado Y que no caiga Exactamente Que no caiga la pelota Que no pique Porque se le puede complicar Uno no sabe el estado de la cancha Y a veces El bote puede complicar Seriamente al defensor Ahí está El ejemplo de Mogollón Mogollón La mandó Ederson Mogollón Rodríguez La tira Rodríguez A buscar siempre arriba Penco El rebote le queda Raymond Manco La tiene Raymond Manco Va Rey Busca a Boyce Manco Abajo iba Toche Recupera Cantolao Recoge Jonier Montaño Se viene Jonier Y ahora Ganfranco Labarte Va Ganfranco Labarte El 9 Pégale Labarte Prefirió Prefiero Creer que quiso Sacar el centro Yo creo que buscó a Rengifo Que venía por el segundo palo Primero Es una buena recuperación De la gente de Cantolao Una pelota Que pierde Raymond Manco Ante la presión De los volantes de Cantolao Que lo van a tener muy cerca Porque lo tiene A Toche y a Castillo Le roban la pelota Y lo agarra en salida al Boyce Termina complicando esa pelota Esa pérdida de Manco Termina complicando mucho al Boyce La maneja bien Yo creo que Labarte es cierto Buscó La asistencia Creo que era por abajo Y no por arriba Porque venía Rengifo Era un buscapié Buscando a Rengifo Que acompañaba muy bien Por el segundo palo Tiene que tener cuidado El Boyce Cuando pierde ese tipo de pelota Sobre la mitad de la cancha Sobre todo cuando ya desdoblaron En este caso ya había pasado Josué Rodríguez Dejó desprotegido Ese sector de la defensa El elenco rosado De manos Josué Rodríguez La tira Rodríguez Venco a buscar Raymond Manco Le pega Yantra Godala Desde el arco jugará Academia Deportiva Cantolao ¿Qué se cuenta ahí abajo Marcelo Vivas? Recién Una primera Indicación De aprobación Luego de este Último Remate Media distancia En este instante Atraudara También le da La indicación Que esté Más cerca También a Llore Montaño Que si está Tranquilo Es el Coco Araujo El técnico de tanto lado Ya la soltó El Chucho Chávez Atoche Salas Devuelve Salas A ganar La de la asa Penco Lo tiene encima A Ederson Mogollón Que le comete falta Estilo libre Para el Sport Boys Del Callao Y esa va a ser la función De Penco Fuera del área Estar contra los centrales Chocar contra los centrales Complicarle la vida A los centrales Fuera del área Conseguir faltas O en la fricción Tratar de que el Boys Gane la segunda pelota Generarle algo a los compañeros Por ahora Muy de espaldas Al arco del coche Y muy lejos Listo para darle Raymond Manco Para buscarlo El Sport Boys Del Callao Raymond Manco Metió el cambio Manco El saque de meta Favorece A la Academia Deportiva Cantolao Creo que lo adelantamos A 23 minutos Señor Mendaña Usted mismo es Estoy atento Hashtag Liga 1 Movistar Por Gol Perú Ya le va a pegar Ariel Federico Nicosia Llegamos en vivo Somos Gol Perú Para darle Nicosia La mandó Nicosia A pelear arriba Y no ganó Lavarte ahora Rengifo La toma Sandro Rengifo Vaya Rengifo Jonier Montaño Rengifo Lo aseguró Adán Balbín Atoche Bayosimar Atoche La cuelga Atoche Tranquilo Medina Hoy con Maxi Mendaña En los comentarios De este Cantolao 0 Sport Boys Del Callao 0 Con Ramiro Rodríguez En la cancha Del Miguel Grau Arriba la busca El Sport Boys Raymond Manco Le quedó el balón A Manco Avanza Manco Devuelve Mogollón Y por supuesto Todo el equipo De Gol Perú En esta jornada Del torneo Clausura Vaya Junior Ross Es lateral Para Boys Lo busca Boys El intento Por el costado Resiste la marca Corta Ahora Torrejón De manos Academia Deportiva Cantolado Jugamos en el Callao Va de manos Hazawi Por adentro Intenta Cantolao Ahora Hazawi Junior Ross Penco no alcanza Mogollón Y tenemos 11 minutos Tanque casi Y todavía no hemos visto Claridad en el partido No muy friccionado En el medio No han aparecido Los pensantes Los elaboradores de juego No ha aparecido Mucho Montaño Tampoco Manco Hemos visto A los centroatacantes Tanto a Labarte Como a Penco Muy retrasados Muy sobre la mitad De la cancha Todavía se está armando El partido Muy friccionado En el medio Tienen alineaciones A ver Distribuciones tácticas Muy similares Muy similares En realidad Los dos juegan Con dos volantes De contención Y con un enganche Con un enlace Y después juegan Con dos extremos Y un centroatacante Línea de cuatro atrás Es así para los dos lados Vendrá el tiro libre Para Boyce Se avista Raymond Manco En once y más Para darle Manco Para buscarlo Boyce La pone Raymond Manco La busca Boyce El chucho El segundo Viene Penco 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 no Penco estaba solo Maxi solo Y no me digas Que se sintió adelantado No, no, no No porque A ver Eso no es un problema Del que tiene que estar pendiente Él tiene que meterla Y después Se le levanta la bandera Creo que nos estamos poniendo de acuerdo Sí, no, no Ahí estamos de acuerdo Nosotros habíamos hablado de Penco Que había estado muy de espalda Que había chocado con los centrales Había hecho hasta ahí bien su trabajo Pero el trabajo más importante de Penco Para este momento del Boyce Es Es este, ¿no? Es esa situación La primera clara llegó sobre Los doce minutos Y llega a través de un balón detenido Tal vez sin tanta claridad En la elaboración Pero Pero Penco tiene que aprovechar Ese tipo de situaciones Para el Boyce Que necesita sumar de a tres Uh Pelota de montaño Aquí La respuesta de Cantolao Desde el fondo sale El Sport Boys del Callao Y la gente comienza a hacerse sentir Aquí en el Miguel Grau Penco Toca Penco Por el costado Junior Ross Raymond Manco Elabora Boyce Que se anima Se viene el Chucho Que es muy zurdo La tiene el Chucho Chávez Que mete el centro Lo cuida Hazawi Jonier Montaño Aguantó Uh Montaño Ya tienes para tu clip Toca y avanza Boyce El jaloneo Pero la gana Sandro Rengifo Suéltala La mandó Rengifo Rodríguez Sale jugando Boyce Una más De Raymond Manco Por aquí va Raymond Manco No se apoya Quería avanzar solo No hay Dice Ordóñez Es más Le hace la demanda Piscina Tú dirás No, para mí no hay No hay Penco La toca Penco Combina Boyce Manco Que la manda para Ross Viene Quería Ross Se la arranchan en el final Volvió bien Hazawi Y tiene que tener Cuidado con ese tipo de pelotas La gente de tanto lado No perderla en salida No darle espacio a Manco Creo que para eso Es la función de Atoche De Castillo Y que Manco no piense Que no tenga ese tipo de espacios Porque cuando Manco Tiene espacios Tiene la capacidad De inventar cualquier cosa O poner Un pase filtrado Un pase entre líneas Con mucha facilidad Con naturalidad Lo hace Raymond Manco Eso Nicosia La tiró Nicosia Se la lleva por un costado Rengifo Llévalo Va Rengifo Toca, se apoya Quería Intentaba ahora Jonier Montaño Domina Jonier Del otro lado Cabello Vaya Cabello Va Carlos Cabello Lo intenta Cantolao Con Cabello Montaño Cabello Centro Cuidado Se defiende el Boyce De eso también sabe Montaño Sacó Jonier Atoche Atoche Avanza Cantolao Lazo Pasó Atoche Viene Cantolao Atoche No sabía qué hacer En el fondo Defiende Boyce Y fue buena Y fue buena para Cantolao Pero Atoche Dudó Dudó Se sintió desorientado Desubicado Ahí adentro del área Le hizo muy bien Se me apagó el wifi Porque aparte Tocó y fue a buscar Lo hizo muy bien Es un volante de contención Que lo encuentra Lazo Lo utiliza de pivot Pasa Atoche Y después claro Él levanta la cabeza Y no ve a nadie En el punto penal Ahí cerca Claro La Varte estaba atrás La Varte estaba atrás Taparon la línea de pase Por eso él buscó En ese caso A Regisco Que estaba por el otro lado Lo hizo Cantolao Cuando pudo Ibanar dos, tres pases seguidos Llegó al área de Boyce Sin ningún problema Antes había sido En esa pared Con Cabello Montaño Que Montaño es otro Que si tiene espacio Le puede hacer daño Y mucho al Boyce Calentaron ya Sí, ahora sí Aparecieron los que tenían que aparecer Manco en la anterior Y después Montaño Se viene Cantolao Por el costado Con Hazawi Lo tapan bien En ese sector Recoge Mogollón Carlos Cabello Sale Cantolao La tiene Carlos Cabello Se esforzó hasta el final El Chucho Chávez Ramiro me parece O se llenó Occidente Un gran porcentaje Digamos en un 70-75% Jesús Occidente Mucha gente Está poblándose también Oriente Y la popular Con la barra Característica Del conjunto Rosado Ha llegado Bastante público Esperábamos la verdad Masa Pero definitivamente Es un partido atractivo Este Cantolao Hay un trofeo Hay un trofeo Hay un trofeo gigante Importante para el ganador De partido Vendrán Vendrán Y primero No hay preferencia No hay preferencia nunca al medio Pero a veces no hay tiempo para elegir Claro El dicho es que no hay tiempo para elegir El dicho es ese Nunca al medio Pero Boyz Boyz del Callao Llegamos en vivo Cabello Cabello Pide lazo Que ha participado poco todavía Cabello Lo espera lazo Leán Franco Labarte Abajo de la asa Quedó sentido Acá desde la banca Los suplentes Los allegados Del Westpien A María Para Labarte Que le dejó la pierna A de la asa Ahí ya se viene recuperando Paolo Mientras vemos Ramiro Te cuento La El lujo que se mandó Jonier Por el sector de Oriente Están rápidos Ahí Si, si El envío de Balvin Es Sábado Si Rengifo No, todo el tiempo Andan activados ellos Vine por aquí Sport Boys del Callao Atención a este ataque Suelta Gana el tiro de esquina Boyz Que es más constante Se proyectó Manuel Tejada Vendrá el tiro de esquina Para la misilera Y los dos tienen Son dos equipos que tienen A su lateral es derecho Con mucha proyección Tejada por un lado Y Cabello por el otro Vendrá el tiro de esquina Para Boyz Siempre con Junior Ross que tira el centro Cuidado con Torrejón A buscarla Torrejón que la baja No vacila Y la saca de una Atoche Carlos Cabello Se viene Cantolao Control de Junior Montaño De una con Atoche La tiró Josimar Buena pelota Para Cabello Control de Cabello Que va Lo marca Raymond Manco La tiene Cabello Manco que marca La apoyo Llega también Jesús Chávez Pero pasó Cabello Se viene Cabello Y el centro de Cabello Cabello Llegó de atrás Le entró derecho Lavarte Estuvo cerca Cantolao Y justo había mencionado Cabello Cabello lo que puede ser Una proyección Una alternativa más En el ataque de Cantolao Lo termina haciendo Muy bien Cabello Porque termina además Juntando a dos hombres Que no sienten la marca Porque lo junta A Manco y a Chávez Y aprovecha esa situación Y termina saliendo Por la línea de fondo Algo que uno Si fuese un lateral El que lo estaba marcando Dice Es imperdonable Que te salgan por la línea de fondo Es justamente lo que uno Tiene que proteger Pero claro Quedó el Boyz Después de un balón detenido A favor Quedó descompensado Y Manco y Chávez Tuvieron que ir sobre la marca De un cabello Que tiene habilidad Después busca el centro Aparece bien Lavarte Ahí donde tiene que estar Reclamaba un pequeño desvío Lavarte Lo traban Si lo traban Fue buena esta Para Cantolao Muy buena Muy buena la de cabello Por supuesto Llegando a Ahora si Lo que usted estaba pidiendo Elaboración Calentaron Si si Hace frío aquí en el calle Es buena Y luego Lo 21 y más De la parte inicial Dígame Jesús Luego del pase de Atoche Que generó este ataque Último de Cantolao Cantolao Hubo un choque ahí Que quedó sentido Yosimar Atoche Le estaba reclamando A Torrejón Hubo un entredicho Pero ya se calmaron Las situaciones Ya se toma el rostro Si pueden observar Atoche Va el Cantolao Sandro Rengifo quería Abajo A enseñar La suela Torrejón Chávez Va el Chucho Lo trabó Yosimar No Párate Le dice Ordóñez 23 23 le dijo ¿No? Si 23 Ya sabe que puede comunicarse A la cuenta de Gol Perú En Twitter Arroba Gol Perú Oficial Con el hashtag Liga 1 Movistar Por Gol Perú Que estoy seguro Que en cualquier momento Aparecerá en sus pantallas Le dije La bar tequería Sale Medina Para jugarla Jonathan Medina Estamos 0 a 0 Cantolao y Oys La tira Medina Larga para buscar a Penco Devuelve Cabello Se mete Lazo Control de Lazo Atoche Jonier Montaño Cabello Tocando Cantolao Lazo De una Bien con Atoche Que la manda Con Lazo Que va Aquí va Lazo Llévalo La tiene Lazo No se atreve Juega con Montaño Otra vez para Lazo Aquí viene Lazo La enseña y la pone Bien con Cabello Centro Viene ¡Gol! 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 De Cantolao La armó bien el equipo Del Coco Arauco La terminó Castillo Un volante central Llegando y terminando Una muy buena jugada De Cantolao Que gana en el Callao Uno a cero Con elaboración Con paciencia además Cantolao Sin tener ningún tipo de apuro Tal vez jugando un poco más Con la desesperación del Bois Aparece Montaño Aparece Lazo Lazo va a buscar la pelota Hasta el fondo Y después hace una pausa Esa pausa Le da el tiempo perfecto A Cabello Que viene de atrás Nosotros habíamos hablado de Cabello Y Cabello de primera Sin dudarlo Y lo marcabas muy bien Tanque El que viene de atrás es Castillo Un volante de primera línea Nosotros habíamos visto Hace cinco minutos A Toche Pisar el área Y tratar de buscar la asistencia Ahora Termina siendo Castillo Que pone 1-0 Un gol muy bien elaborado Por Cantolao Que tuvo paciencia Que uno dice Lazo Pudo haber encarado a Rodríguez Pero esperó Esperó a Montaño Montaño tocó Nuevamente con Lazo Hace la pausa perfecta Para que aparezca Para que aparezca Una vez más Cabello Que es un jugador muy importante En Cantolao Sobre todo en ofensiva Hasta diría Más en ofensiva Que tal vez en defensa Y termina poniendo una asistencia Para que aparezca Castillo Poner el 1-0 Muy buen gol Por parte de la gente De la Academia Cantolao Que obviamente Preocupa y agudiza Mucho más Este momento complicado Que vive el golf En 25 y más Gana Cantolao 1-0 Le dije 23 Pero usted sabe que manda el vivo Lo he aprendido Lo he ido aprendiendo Al principio Al principio me costaba Te desesperaba Te molestabas No, no De ninguna manera Y a la mandó Nicosia Lavarte Ataca Cantolao Será saque de meta Para el Sport Boys del Callao Hashtag Liga 1 Movistar por Gol Perú Nos escribe Mark Silva Y nos dice Saludos para la gente de La Boya Aquí en la ciudad del Pescador Zona 2 Vamos Boys Toda la vida Saludos para el tanque Profe Le pone Saludos para el profeta Que es Mark Silva Nos dice Jonathan Ramírez Saludos a mi sobrino Yodel Palacios Desde Italia Vamos Boys Aquí ataca el Boys Viene el enganche de Tejada En un duelo con Sandro Rengifo La manda Rengifo No se deja Tejada Recupera para Boys La tiene Raymond Manco Ataca Boys La lleva Manco Lo espera el Chucho Engancha Rey La toca Manco Se viene el Boys Por el costado Con Junior Rossi El centro Que viene para el Chucho Defiende Cantolao Lazo Va Adán Balvin Tocó Balvin Se esfuerza Rodríguez Encontrará a Carlos Cabello Una más Nos dice Saludos Con afecto Desde Oviedo Norte de España Me he enganchado A su liga A la liga peruana Gracias a la labor Tan extraordinaria De todo el equipo Un auténtico Lujo Un abrazo enorme Desde España Para el espanto Oigan Vendrá El tiro de esquina Para Boys La manda Manco Cuidado La saca Nicosia El rebote Le queda A Junior Ross Raymond Manco Va Boys Con Raymond Manco Miren el enganche Que le mandó Mogollón Centro de Manco Busca Boys Cuidado Rebote Viene ¡Gol! 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 De Sport Boys Del Callao La mandó Manco Con picada En un rebote Encontró Adán Balvin Adán Para darle El empate Al Sport Boys Del Callao Empata Boys Uno Cantolao Uno Boys Gol de Balvin Y termina encontrando Para beneficio El Boys Muy rápido El empate Cuando uno Tal vez decía El Boys no había generado Tantas claras Solvo una pelota Que tenía A través de Penco Que se terminaba Perdiendo un gol increíble Y primero Manco lo hace ver fácil Con qué facilidad Se saca de encima Mogollón Y encima Engancha para su pierna izquierda Y tira al centro de izquierda Sin ningún problema Como si fuese Algo totalmente natural Que para él Seguramente lo es Otros Lo pueden practicar Lo podemos practicar Años Y no nos va a salir Nunca lo voy a ingresar A Manco Es un centro A la cabeza Hay un desvío Y aparece Balvin Totalmente habilitado Para poner el uno a uno Empata rápido El Boys Esto le conviene El Boys tiene que buscar Los tres puntos Tiene que buscar El área El área Y el arco Contrario de Licocia No había llegado con claridad Pero lo termina empatando El Boys Y eso es importante Para la gente Rosada Y calentó la gente Y calentó la gente En el Callao Y el centro Devuelve Víctor Salas Uno a uno Cantolao y Boys En 28 y más Llegamos en vivo Somos Gol Perú Llegó el empate Del Boys Con Balvin Montaño Chávez Ahora de la Aza La mandó de la Aza Ariel Federico Licocia Para quedarse con la pelota Ya la va a sacar Licocia A intentarlo Yolier Montaño Le quedó largo el control Penco para Boys Soporta Penco Penco Deja pasar bien a Rodríguez Josué Rodríguez Va Boys El Chucho Chávez Se viene Boys Rodríguez Y el centro Ataca Boys Defiende Ahora Cantolao con Lazo Se la lleva Lazo Por el medio Con Yolier Montaño Allí la tiene Yolier Montaño Para aclarar el panorama Montaño Castillo Mogollón Y Cabello Atoche Gianfranco Labarte A correr Gianfranco Labarte A la mano Se apoya Con Atoche Labarte Lazo Bacantolao con Lazo Toca Lazo Rengifo Montaño Buen toque de Cantolao Rengifo quiere Rengifo Veremos No se animó Rengifo Y extraño porque Cantolao Toca con mucha tranquilidad Cerca del área del Boys El Boys necesita un poquito Más de agresividad Sobre esa zona En donde si lo dejan Le puede hacer mucho daño A Cantolao Porque tiene A un jugador como Montaño Que con espacios Puede Puede hacerle mucho daño Cuando estamos viendo El empate del Boys Que bien lo hace Manco Primero Que bien lo hace Manco Porque Cambia de pie Tira al centro de zurda Y ahora estamos viendo Lo que significó El 1-0 en ese momento La pausa Del Azo Para el centro Perfecto A la carrera De primera intención De cabello Y la definición A María Montaño Sí Levantó el brazo más En la cuenta Yonier Contra Josué Rodríguez Un cortito fue Sí Creo que está bien La tarjeta María Creo que está bien La tarjeta María No llego a verlo Como una agresión Por parte de Montaño Sí Era lo en cara El chucho Algo se dice ¿No? Tienen que calentarse Un poquito Sí Sobre todo A ver la situación Que está el Boys No es para menos Para sacar la Medina Ahora volviendo A la jugada anterior Tanque más allá De esto de Montaño Con la pasividad Que está el Boys En cierto terreno De su campo Es peligroso Porque Lo dejó tocar En la jugada anterior Acantolado Muy cerca Del arco de Medina Y tiró una pared Montaño Con Rengifo En la puerta del área Y eso es muy peligroso La tiró Montaño Para Rengifo Intentaba Rengifo Es rápido También Tejada La sacó Medina Se molestó Marcelo Sí Por esta Última situación Defensiva Donde le llegó La pelota Al pie Que domina Más El portero Y ahí La exasperación Del técnico Rosado Por aquí El Sport Boys Del Callao Uno a uno En el Callao Cantolao Y Boys Balvin La deja correr Un poquito El Chucho La tiene Chávez Lo marca Yoshibar El toque de Chávez Penco Torrejón Acá se la pide Manco Castillo Corta bien Para Cantolao Jonier Montaño Castillo No va a alcanzar Torrejón Tejada Sacó De la Asa Control de Rey Raymond Manco Para el Chucho Va a picar el Chucho El corte de Víctor Salas Será lateral Para el Sport Boys Del Callao Torrejón Aquí va Torrejón Cerca Jan Tragodara Va Tragodara Busca el Boys Penco Lo marcaba Mogollón La perdió Penco Otra vez Boys Ahora con Balvin La tira Balvin Ariel Federico Nicosia Y Penco Que tal vez En lo que tenemos De partido Tanque 33 minutos Ha estado mejor Friccionando Y fuera del área Que dentro de la misma Cuando tuvo la única Que le quedó No tuvo la oportunidad De convertir Después en la fricción Y eso Ha hecho sacrificio Chocado Incomodado Y de hecho Cuando ha estado de espaldas Se ha apoyado bien Pero A los delanteros Si es así Hay que juzgarlo Por los goles Muchas veces Se le juzga Por los goles Más allá del esfuerzo Y la entrega Que pueda tener En el centro De Manco Para el gol De Balvin El que va Es el Chucho Cabello Centro de Cabello Devuelve Boys El bote Queda para Penco La tiene Penco Vaya Penco Busca Boys Busca Boys con Penco Y ahora Con Raymond Manco La tiene Rey Manco Lo aguantó bien Jonier Montaño Jan Tragodar A la juega Para Ross Lo intentó el Boys Desde el arco Jugará Academia Deportiva Cantolao No le pudo dar velocidad A la contra El Boys Primero porque vuelve rápido Cantolao Y segundo porque no encontró A sus hombres más rápidos En ofensivas Sino que encuentra Penco con Manco Que evidentemente No son ni Ross Ni Chávez Que son los que tienen El cambio de ritmo El cambio de velocidad Que le podrían haber Hecho mucho más daño A Cantolao Fueron Manco y Penco Que claro En el caso de Manco Es mucho más pensante Por eso termina Dándole un tiempo más A la jugada Chávez Manco Ahora para Torrejón La tocó Torrejón Vaya Arranca Tejada Se viene el Boys Va Manuel Tejada Va Tejada Tejada Y el centro Tejada Y el Chucho Que guía Sacó la mano Nicosia Lo tenía el Chucho Yo veía Listo Fue buena por parte del Boys Tiene que aparecer Tejada También así como aparece Cabello Tiene que ser más constante Tejada Es bueno el recorrido Que hace Chávez Porque aparte Le termina ganando Le había ganado muy bien La posición a Cabello Vendrá el tiro de esquina Para el Sport Boys Raymond Manco Cuidado Cerradita Venía otra vez A pelear Manco Lo aguanta Montaño Jonier A la fricción Que la ganó Junior Ross Ya Lazo con Balvin Lazo Sacó Cristian Lazo Castillo Manuel Tejada Para Jonathan Medina Lo va a correr Rengifo Mandó Medina Montaño Viento Repón Y en la fricción anterior En esa que termina ganando Le Junior Ross Montaño Montaño se cuida Porque tiene tarjeta Porque Si él no hubiese estado Amonestado De la jugada anterior Iba de otra manera Buscar esa pelota Él En ese momento En esa fracción de segundo Se da cuenta Que está amonestado Y pudo haber generado Una situación clara Para Gois El centro de Ross No fue el mejor Pero esa fue la sensación Que me dejó ahí Montaño Cuando fue al piso Y se arrepintió Con el respeto Una cosa es un centro De Manco Con izquierda Y a Ross Le costó un poquito más Tiene otras características Otras virtudes Son otras virtudes Totalmente distintas Nosotros hablábamos recién En la jugada anterior Si hubiese estado Ross Y Chávez Con la velocidad que tenían Seguramente hubiese sido Mucho Es de ellos Es de cada cual El lateral favorece A Cantolao En 37 minutos De la parte inicial 1 a 1 En el callado Jonier Montaño Va Jonier Quería soltarla Joniera Y es difícil Contra Jonier Junior Ross peleaba Torres Conce La ganó Yosimar Atoche Cabello Le llegó cerca Atragodara De manos Carlos Cabello Lo espera Gianfranco Lavarte Lazo Deja para el tiro De esquina Para Cantolao El tiro de esquina Favorece a Cantolao Favorece a Cantolao Estamos en 37 y más Hashtag Liga 1 Movistar Por Gol Perú Con ese hashtag Tiene que comunicarse A la cuenta De Gol Perú En Twitter Arroba Gol Perú Oficial Ya le va a pegar Jonier Montaño Se viene el tiro De esquina Jonier Montaño Y el centro Balvin que la puso Con Raymond Manco La corre Manco Para Chávez Corta Cabello Ahora el Cantolao Montaño Ante Manco Montaño Y el centro Lazo Que le pega Trapa Medina No la agarró De lleno Lazo Y fue buena Por parte De la gente Cantolao Es bueno En el anticipo Primero de Cabello Después La combinación De Atoche Con Montaño Otra vez Queda marcando Manco lateral Y eso le puede Pasar factura al Bois Porque obviamente A Manco le cuesta Ese recorrido Le cuesta la marca Montaño lo hace bien Y termina siendo Defectuoso Mordido Le pega Le pega Lazo a la pelota Atoche Rengifo De una Cabello Sacó Josué Rodríguez Yosimar Atoche Lazo Volvía Rodríguez La regalan Otra vez Le quedó A Torrejón Por aquí va Claudio Torrejón Manuel Tejada En el mano a mano Con Hazawi Que también es muy rápido Hazawi Uy Hay falta Dice Ordoñez Tilo libre Para Cantolao Para darle Yonier Montaño Para buscarlo El Cantolao Listo Montaño Para intentar complicar Al Sport Boys La mandó Montaño La busca Cantolao Cuidado Se le pasó A Mogollón Gianfranco Lavarte Rengifo Mira el cambio De Rengifo Y el centro Es incontrolable Rengifo Ahí Si En una de esas A Toche Para Nicosia El balón Vuelve A Yonier Montaño El rechazo De Balvin Hazawi La tiró Hazawi Ahora es Sport Boys El equipo Que tiene La pelota Chávez Le quiere pasar Rodríguez Mano de Chávez Clarita Cabello Aquí va Cabello Ya Lizo la mague Lazo Lazo le hizo la mague El problema es que La mague se le comió El defensor Del box Y también Cabello Va a jugar Jonathan Medina Ya la tiró Medina Arriba Penco Le queda el Chucho Se viene Chávez La tiene Jesús Chávez Reymond Manco Juega Manco Juega Manco Pasa Rodríguez Marca lazo La tiene Rodríguez Se le acerca Manco A pedirle también El Chucho Lo vieron a Chávez Va Jesús Chávez Chávez Pasó Manuel Tejada Lo vio Yantra Godara Balón para Tejada Corta y sale Rengifo Combina con Atoche Hazawi Jonier Montaño Que se tiró a este lado Al lado izquierdo Para hacer jugar a Cantolao Salas En Chucho Chávez Hay falta Dice Ordoñez Hay tiro libre Para Bois Minuto 41 De la parte inicial Uno Cantolao Uno Bois ¿Es el partido Que viniste a ver? Es el partido Que vine a ver Si en este primer tiempo Le exigiría Sobre todo Al Bois Un poquito más de intensidad Un poquito más de intensidad Porque el Bois Necesita los tres puntos El empate no le sirve Cantolao Está esperando Vendrá el tiro libre Para Bois Buscará Bois Atención al envío Se viene Valdín Habían levantado la bandera Así que dígale al señor De la tribuna Que no voltee a mirarme ¿Por qué no grité El gol de Bois? Ahora más allá De la posición adelantada Vamos a revisar La continuación Si existe o no Ahí estamos viendo La repetición Si está adelantado Ahora Es el segundo centro Que cae en la misma zona Se lo había perdido Penco La primera situación del partido Se lo perdió Penco En ese lugar Ahí cayó la pelota Ahí fue el centro de Manco Ahora En la segunda oportunidad Es el centro Al mismo lugar de Manco Para buscar a Balvin No se hace una jugada preparada Tiene que tener cuidado Tiene que tener cuidado Cantolado Porque ya le cabeceó Una Penco Ahora Estaba en posición adelantada Balvin Pero A ver Sabemos que las posiciones adelantadas A veces son por centímetros Hay que tener cuidado Este en este caso fue clara Y que a veces no levantan Así que Tiene que tener cuidado Cantolado Porque es El segundo tiro libre Que desde esa zona Manco lo vuelve a poner ahí Ya se va recuperando Federico Nicosia Aprovecha Chucho Chávez Para beber agua Marcelo Vivas Dándole Algunas indicaciones Al número 10 Y capitán También se acerca José Colatti El asistente técnico Del Bois Cuénteme de Araujo Del Coco El Coco En breve te confirmo Ya le va a pegar Nicosia Chávez peleaba Lavarte con Montaño Intenta Gianfranco Lavarte No hay falta Dice Ordóñez Manco Cortaba Montaño Manco otra vez Entregó para Manuel Tejada Va por allá a trabajar Junior Montaño Tejada Junior Rojas Para que pase Manuel Tejada Muy avisado Atento Salas Otra vez Bois con Manco La bajó bien Junior Rojas Raymond Manco Quería pasar con Hazawi Es complicado De manos De manos El Sport Boys Del Callao Jesús Dígame El Coco Araujo Mide 1 metro 86 Y se van a jugar Dos minutos Más en este partido Fue tricampeón Y titular En ese tricampeonato Años 98, 99 Y 2000 Y 2000 con la U Rodríguez Devuelve Cabello Balón que viene Para Lazo La busca Lazo Buen enganche De Lazo Se apoya Lazo Montaño Lazo Toca Junior Montaño Ajá Atoche Va Cantolao Y la combinación Lavarte con Montaño Va Junior Metió buen cambio Junior Montaño El bote es para Renjifo La tiene el chiquitito Llévalo Va Renjifo Busca Renjifo Lo intenta Cantolao Renjifo Suéltala Tocó Renjifo Combina Renjifo Otra vez Párate Le dice Ordóñez Sale jugando De Lazo Manco Se viene una amarilla Para Jesús Castillo Cazaquía 15 El autor del gol De Cantolao Bien a buen estado Por todo un ataque Ataque prometedor En este caso Para el Boys Lo agarra Lo toma Falta táctica Bien amonestado Castillo Ahora Otra vez Sea lo mismo Que te decía Tanque hace un momento Con que Pasividad Puede O con que tranquilidad Puede tocar Cantolao En el campo del Boys Cerca del área Y nadie recupera la pelota Lo vimos sobre esa montaña Con Lazo Con Renjifo Y el Boys En esa zona Está siendo muy pasivo Vendrá el tiro libre Para Boys La mandó Raymond Manco Penco Quería ir A la misma zona ¿No? Los tres A la misma zona Los tres Jonier Montaño Y otra vez Atoche desdoblaba ¿No? Ahora En el resumen Seguramente van a estar Todas las de Montaño ¿No? Digo Le va a pegar Nicosia La mandó Ariel Federico Nicosia Amigos De Gol Perú El señor Ordóñez dice Que el primer tiempo Ha terminado En el Callao Castillo Para Cantolao Balvin Para Boys Estamos Uno A uno Vamos A ver El resumen De este primer tiempo Un primer tiempo Entretenido Entre Cantolao Y Boys En el que Se han dado Algunos momentos Algunos momentos En los que apareció La elaboración Un primer tiempo Tanque Que empezó De menos a más Por así decirlo ¿No? Que empezó frío Muy friccionado Esquemas tácticos Bastante similares Este va a ser La primera del partido En donde se lo pierde Increíblemente Pengo Que estaba totalmente Habilitado Y atención Con este tipo de jugadas Con el balón detenido Del Boys Porque Todos los centros Cuando han sido Tiro libres Han sido desde ahí Y después vendría Esta muy buena De Cabello Que nosotros habíamos dicho Cabello es un jugador Que a veces es más importante En ofensiva Que en defensa Para la gente de Cantolao Lo hace muy bien Aparte termina aprovechando Que los que lo van a marcar Son Manco y Chávez Evidentemente son jugadores Que no sienten la marca Lo hace bien Cabello Que termina desbordando Por la línea de fondo Y automáticamente Minutos después De lo que había significado De esa jugada Vendría esta ¿No? Que se encuentra Montaño Con Lazo Lazo hace una pausa Esa pausa que hasta invita A Cabello a que tenga Que aparecer en la jugada Porque la pausa de Lazo Lo invita Viene Cabello de atrás El centro de primera intención Y aparecía muy bien Esa pausa que hace En primero Lazo Y después Es buenísimo El centro de Cabello Y el que se suma Pisando el área Es un volante de primera línea Minutos antes Lo había hecho a Toche Era una jugada Que no decidió del todo bien Porque todos esperaban Que se la dé O que se la devuelva A Montaño Y Lazo Pensó distinto Y ahí Es que se abre la opción Lo bueno para Boyce Es que lo empata rápido Con esta muy buena jugada De Manco Que Amagas Es un pie hábil Después sale para la izquierda Y se entra de izquierda Con naturalidad Sin ningún tipo de problema Totalmente habilitado Balvin Primero es Chávez El que la va a pelear Y en la fricción Termina ganando Y ahí estamos viendo Una vez más Manco Que va hacia adentro Y después hacia afuera Con naturalidad Al centro Pelea Chávez Y aparece Balvin Habilitado Para poner en ese momento El 1 a 1 La sensación que me deja Es que Cantolado espera Espera que es lo que puede hacer Boyce Lo espera un poquito el Boyce El Boyce tiene que ser Un poquito más intenso Por momentos Cantolado le ha tocado La pelota muy cerca Del área del Boyce Y con demasiada pasividad Para recuperar la pelota Por parte del Boyce Esta fue otra Tejada al igual que Cabello Son muy importantes Tejada es muy importante En ofensiva para el Boyce Y tiene que aparecer más Para generar peligro Como se vio en esa situación Hablabas de La pasividad por momentos de Boyce Le permiten mucho Tiempo a Montaño Si tú le permites tiempo Le das tiempo a Montaño Y con la movilidad Que tiene el Aso Cabello que se suma al ataque La parte que anda bien Entre los centrales de Boyce Creo que le van a generar Más de una Como que le han generado A Boyce Ya salen los chicos De Cantolado Los suplentes Y el Boyce seguramente Asomará en breve Los árbitros también Ya están cerca Del campo de juego Y Ramiro Rodríguez Seguramente Tiene alguna novedad Con respecto A Boyce y Cantolado O en todo caso Siempre Siempre Ramiro Cuando termine el primer tiempo Te puede dejar alguna sensación De lo que se va a venir En la parte complementaria Sí Jesús Estamos Observando Por ejemplo A los suplentes De Cantolado Entre ellos A Diego Pizarro Me da la impresión Que por el lado De Cantolado No habrán variantes Porque están Justamente Haciendo el camotito Respectivo Para no enfriarse Aquí en el Callao Seis de los siete suplentes Estamos exceptuando A Tomás El portero Que está por otro sector Entonces Deducimos Que en Cantolado No habrán variantes Pienso que la respuesta Ha sido importante Del conjunto Del Coco Araujo Por ahí Entiendo que no habrán novedades Vamos a esperar Con respecto al Boyce Con respecto Al conjunto Rosado La mayoría De suplentes Se han ido Al vestuario Se han quedado Aquí en la banca Estamos observando A Víctor Rosel A Piero Rato Que están ahí Justamente En este sector El resto de suplentes Está Está en el vestuario Y vamos a estar A la expectativa Entonces te puedo confirmar Que en Cantolado No habrán variantes Pero vamos a Estar pendientes De lo que suceda En el reingreso Del Boyce Ramiro Y tú los ves De ahí De abajo Y los ves siempre A mí me da la sensación Que Como está el partido Da como para tirarle Unos minutos A Víctor Rosel Digo No soy de pedir jugadores Ni nada Ni me quiero hacer el técnico Pero Por como está el partido Jugándose Por ahí Es partido Para Rosel De acuerdo De acuerdo Jesús En eso Además tú lo ves A Víctor Y queda la percepción Que él ha esperado Tanto este momento De regresar al Boyce Después de haber estado Por diferentes equipos De De la Liga 1 Movistar De los descentralizados Y está con muchas ganas Se le ve Se le ve Con mucho deseo De que le den Un cachito Vamos a esperar Hoy la oportunidad La ha tenido Sebastián Penco De ser inicialista Cuando está volviendo el Boyce Vemos a Chucho A Manco A A Ross Ya van Como nueve De los titulares Vemos también A Tejada Que es uno de los Últimos en salir Me da la impresión Que en el Boyce Tampoco habrán Habrán cambios Para el segundo tiempo Pero sí Es una posibilidad Latente La de Víctor Rossell Para que pueda estar Ingresando en el segundo Tiempo Ayer fue el día del árbitro Sí Justo los encontré A los árbitros alegres Llegando Al estadio Tanque Ayer fue el día del árbitro Bueno Qué bien Le dije Es bueno Claro Siempre hay día Para celebrar Hay un día para todos Claro Por supuesto Todos tienen su día Muy bien Por los amigos árbitros Sin cambios Hoy Confirmado Perfecto Ramiro Entonces Listos para Cantolavo Y segundo tiempo Todos por favor Si pueden Para nueve Listos El lugar que le corresponde Gracias Todos a ocupar El lugar que le corresponde Dice el señor Que hace la voz Aquí en el estadio Miguel Grauti El Callao Mientras Ordóñez cuenta A los futbolistas Vamos a comenzar Con el segundo tiempo De este Cantolavo Sport Boys Y luego Y luego iremos Con Universitario Melgar En esta jornada Cinco Del torneo Clausura Liga 1 Movistar Amigos De gol Perú Ha comenzado Ha comenzado la parte final De este compromiso Que empatan Cantolavo y Boys Uno a uno En el Callao El rebote Lo va a encontrar El Chucho Chávez El despeje El despeje de Hazawi Lazo La bajó bien Lazo con Montaño La tiene Jonier Montaño Lo marca Torrejón Montaño Hace de las suyas Sigue Montaño La manda Montaño Del otro lado Con Cabello Carlitos Cabello Se aguantó Para encontrar a Lazo Dásela a Montaño Montaño y Lazo Avanza Cantolao Se viene Cantolao Lo que genera Cantolao En el inicio De la parte complementaria Si con una pared Nada más Entre Montaño Y Lazo Porque aparte Lazo lo espera Montaño Que se acerque Y los jugadores El Boys Saben que va a hacer eso Pero bueno Primero que Lazo Es muy rápido Y segundo que Montaño Tiene muchísima capacidad Técnica como para poder filtrar Un pase entre dos jugadores Del Boys Que saben que la pelota Va a pasar por ahí Y no la pueden detener Es la velocidad de Lazo Una vez más con Montaño Así un poco Se generó el primer gol Primero habían combinado Entre ellos Y después aparece Cabello En la jugada Es el sector Creo que más peligroso Que tiene la gente De Cantolao Entre Montaño Que se recuesta A un lado Aparece Lazo Y aparece por atrás Muchas veces Cabello Creo que por ese sector Es donde ha generado Más peligro A la gente De Cantolao Que ahora lo tiene El Lazo Parece haberse Lastimado Se sintió un tanto Lazo Hubo preocupación Por parte de sus compañeros Ya lo están atendiendo Se sigue tomando la cabeza Parece que ha pisado mal O ha caído mal Y lo están atendiendo Vamos a ver Qué sucede Con el extremo Ya se está Ya se está parando Da la impresión Que continúa Sin problemas Pero como lo atendieron Dentro de la cancha Tiene que salir un momento Lo retiran a Lazo Cristian Lazo Vendrá el tiro de esquina Para Cantolao Viene el envío Cuidado Se defiende el boys Junior Ross A pelear Ross Renjifo no puede Con Manuel Tejada La tiró Manuel Tejada Hazawi Falta de Tragodara Estiro libre Para Cantolao Llegamos en vivo Somos Gol Perú Ahora hace un Tanto rato Para Para el tiro libre Le va a pegar Hazawi Lo va a buscar Cantolao Estamos uno a uno En este segundo tiempo La mandó Hazawi Cuidado Levantaron la bandera Y el tiro libre Es para boys Seguimos Uno a uno Sí, ahí estamos viendo La repetición Estaba Está adelantado Primero Lazo Y creo que Mogollón También está adelantado Que es el que termina Rematando Bien por el Por el juez de línea A propósito de Que fue el día El árbitro El día de ayer Medina Jonier Montaño Chocaron Y quedaron mal Espenco, ¿no? Penco y Yosimar Exacto Atoche y Penco Ya se va recuperando Penco Atoche es el más sentido Dialoga Marcelo Vivas Más que En el primer tiempo Ahora con su asistente José Ecolati Con él trabajó también En Unión Comercio Ya se van recuperando Sale Retiran de la cancha A Yosimar Atoche Para que reciba Atención Pide otro balón Orgones A ver, a ver, a ver Ahora sí Devuelve Jonier Montaño Para que la saque Jonathan Medina El arquero del Sport Boys Del Callao Listo Medina Mandó Medina A buscar Penco A bajarla para el Chucho No hay falta Devuelve ahora Salas Bien de la asa Tragodara Jonier Montaño Aquí va Cantolao Conduce Conduce Jonier Montaño La suelta con Labarte Peleó Labarte Jonathan Medina El envío de Medina Manco bien con el Chucho Aquí está el Chucho Chávez Cuidando Chávez Raymond Manco Toca Manco Tragodara Por el medio Venía Torrejón De la asa Chávez La baja para Penco Aquí está Penco Vaya Penco Raymond Manco Manuel Tejada Avanza Tejada Y ahora Manco La pone con Tejada Pasaba Tejada Lo marca Hazawi Bien Hay una plancha de Manuel Es más falta de Tejada En todo caso Que en realidad de Hazawi Bien Cantolao Bien Castillo Para tratar de resguardar A Hazawi Para que no le hagan El 2 contra 1 Para evitar Ese tipo de situaciones En ataque del Bois Y tratar de neutralizarlos Sabe de la velocidad de Tejada Y sabe de la precisión de Manco Entonces es muy importante Que a Hazawi Cuando lo atacan por ese lado Lo acompañe Ya sea o Renjifo Que es el extremo Por este sector O en definitiva Un volante de contención Como lo hizo muy bien Castillo Desde el fondo Jugará el Sport Boys El Callao Lo van a dejar A Jonathan Medina Para moverla Jonathan Medina Penco La bajó Penco Jesús Dígame Justo hablábamos con el médico Luego de esto Aquí viene Lazo La tiene Lazo Hablemos El médico del Bois Nos manifestaba Que Luego de ese choque Con Atoche Que fue Cabeza con cabeza Una contusión Es lo que nos decía Ha dialogado Con Con José Colatti El asistente técnico Este con Marcelo Vivas Y Están manifestando A los suplentes Que trabajen Con más intensidad Vamos a ver Que es lo que Que es lo que sucede Me da la impresión Que Hay un futbolista Que está haciendo Trabajo Diferenciado En el conjunto Rosado En breve te lo confirmo Carlos Urquiaga Vendrá El lateral Ahí está Carlito Urquiaga No te digo Que la gente está Veloz Montaño A pelear Jonier Montaño A buscar Lazo Lo para Galazo Es lateral Para Cantolao Saca rápido Jonier Montaño Acompaña Gianfranco Labarte Soporta Gianfranco Labarte Lo dejaron Darse vuelta Labarte Lazo Cabello Va Toche Cabello Es lateral Para Cantolao Estamos en 8 minutos Y más del final Llegamos en vivo Somos Gol Perú Quinta jornada Del torneo Clausura Liga 1 Movistar Balvin Para el Chucho Chávez La tira el Chucho La gana Mogollón Otra vez Cantolao Con Cabello Alguien tiene que desatar El partido Tengo un nudo ahí Bueno recordemos Que en el primer tiempo Los primeros 15 minutos ¿No? Le costó arrancar El partido Porque no aparecían Los diferentes Por aquí se viene Cantolao Toca y va Cabello Ahora Montaño Mira el taco Que se mandó Jesús Dígame Ahora si Ya lo llaman Hacia el sector De la suplencia Carlos Urquiaga Y va a ingresar En breve En el conjunto rosado Se está sacando Los aretes El chaleco Y en breve Ya se pone La casaquilla Histórica del Bois Ahora si eres futbolista Y estás en la Con aretes Calentando Calentando con aretes El buen detalle El que marca Ramiro Por aquí se viene Cantolao Atención al centro Recoge Medina Ya la mandó Jonathan Medina De la asa Paolo de la asa Tejada Va a salir Tragodara Ingresará Carlos Urquiaga Entonces en Bois El reemplazo De Jan Tragodara No podía El Chucho Castillo Jan Franco Lavarte Rápido Le da la vuelta Con Lazo Aquí está Lazo Jonier Montaño Cae Torrejón Hashtag Liga 1 Movistar Por Gol Perú Yo creo que en este momento Podría Mandarse con alguno De los Comentarios A la cuenta De Gol Perú En Twitter Arroba Gol Perú Oficial Con el hashtag Liga 1 Movistar Por Gol Perú Saludos Desde Guacho Apoyándoles por Bois Iván Ricardo Nos escribe Le mandamos un saludo También Nos dice Marcelino Rodolfo Cantolao Demuestra Mayor capacidad Empuje También Estamos A la espera De lo que será El partido Entre La U Y Melgar Un saludo También mando Para Para nosotros Para el tanque Para Ramiro Y para todo el equipo Que está haciendo el partido Un abrazo Entonces para Marcelino Rodolfo Ya sepudo El cambio Jesús Salió Yantra Hogara Rengueando Ingresó Carlos Urquiaga Casa guía 30 En el Bois Está fuera De la cancha Porque fue atendido Dentro Claudio Torrejón El otro Medio Campista Interno El envío Largo Responde En el fondo El Bois Y recoge El Chucho Luego volveremos En cualquier momento Con Hashtag Liga 1 Movistar Por golpe No se preocupe Chávez La manda Chávez Larga Por un costado Ya está en la cancha Carlos Urquiaga Como nos contaba Ramiro Rodríguez Reemplazó A Yantra Hogara En la misilera Es lateral Para Bois En 12 minutos Y más Josué Rodríguez La mandó Peleando El Chucho Desde el piso Jugará La Academia Deportiva Cantorado Ya sabe Que inmediatamente Después De este partido Universitario De Deportes Fútbol Club Melgar En Gol Perú Ya le dio Nicosia Devuelve Torrejón Atoche Lavarte Y con tranquilidad Desde el fondo Jonathan Medina En 13 y más Del final La mandó Medina Recoge Penco Juega Por un costado Con Junior Ross Aquí se viene El Bois Carlo Urquiaga Domina Urquiaga Traslada y va Manco ahora Tejada y el centro Se viene Bois Estira de esquina Para Bois Jesús Dígame Un ratito Ya Han mandado A decirle A quiero rato Que caliente Porque en unos 5 minutos Aproximadamente Debe estar ingresando Va a ser el próximo cambio Estiro de esquina Para Bois Raymond Manco Y el centro La busca Bois Ya Desde el arco Academia Deportiva Cantolao Y creo que un poco El cambio De Urquiaga Responde Jesús Al tema El Bois Necesita buscar Un poquito Más el partido Y es cierto Tradoras está haciendo Un buen trabajo Junto a Torrejón Pero son un corte Más defensivo Más de recorrido Más de marca Urquiaga se suelte Un poco más Y lo que le puede permitir Encontrar a Manco O a Chávez Con mayor facilidad Y no obligarlos a ellos A que vengan tanto Sobre la mitad de la cancha Sino tenerlos más cerca De los últimos 25 metros Del campo Más cerca del arco De Nicosia Para que se desgasten menos Y puedan tener más claridad A la hora de Los metros de definición Que son los metros importantes De salida Cantolao Pelota para Jorriar Montaño Lo chocó Paolo de la Asa Y falta Liz Ordóñez Hay tiro libre Para Cantolao En 15 y más del final Hoy junto a Maxi Mendaña En los comentarios Con Ramiro Rodríguez En la cancha del Miguel Grau Del Callao Y todo el equipo De Gol Perú En esta Quinta jornada Del torneo clausura Liga 1 Movistar Montaño Metió el cambio Janier Montaño Cabello Ataca Cantolao Resta de la Asa El rebote con Castillo Hay mano Del Chucho Chávez Hay tiro libre Para Cantolao Víctor Salas Montaño le dice ¿Sabes qué? Deja ahí Listo Jonier Montaño Al lado Víctor Salas Vendrá el tiro libre Para la Academia Deportiva Cantolao Estamos 1 a 1 En el Callao Se tiene Fe Salas Le pegó Salas Para evitar El tiro de esquina Adam Balvin Es lateral Para Cantolao Listo Hazawi Pide pelota Gianfranco Labarte Aquí está Gianfranco Labarte Rengifo Lo chocaron Lo sacaron Pero sigue Rengifo Aleja Manco Le queda Cabello Lo marca Junior Ross Recoge pelota Jonier Montaño Aquí va Montaño Marca Chávez Mogollón La aseguró Mogollón Busca Cantolao Una nueva falta Y el tiro libre Ahora Creo que nadie se la quita a Jonier Y ese tal vez es el riesgo Que asume la gente del Bois A la hora de sacar a Tragodara Y dejar Un poco más Solo A Torrejón Para hacer ese tipo de recorridos Tiene que El tratar de ocupar Todo el ancho del terreno de juego Urquiaga ya lo habíamos explicado Más con un poquito más de vocación ofensiva Más para filtrar pases Y encontrar a Manco y a Chávez Existe la falta sobre a Toche Que está haciendo un buen partido Que ha desdoblado Que se ha acercado Ha estado muy cerca Del área de Medina Listo para pegarle Jonier Montaño Para darle Encantolao Listo Joni Montaño Le va a dar Jonier Montaño Asustó El arco Del Sport Boys Del Callao Me engañó a mí desde acá Tengo que admitirlo Me engañó Pensé que entraba Va a salir Ross Se escucharon gritos de pánico Sí, sí, sí Te digo Se hizo como un silencio Como nadie sabía Montaño La mandó Montaño Lazo Busca Cantolavo El centro Lavarte Se acaba de perder El segundo De la Academia Deportiva Cantolavo Es muy bueno El pase de Montaño Con qué facilidad Tres dedos Tres dedos ¿Qué cosa esperaban? Cabecea Muy hacia abajo Muy recto hacia abajo Termina cabeceando Lavarte Se pierde un gol increíble Es muy bueno el centro También por parte de Lazo Es muy bueno Como Montaño lo encuentra Con un pase de tres dedos Lo que tiene que tratar De mejorar el Bois Por el otro lado Está volviendo muy rápido La pelota a su campo O sea Lo están atacando muy rápido La pelota va Y automáticamente vuelve Necesita alguien Que le aguante un poquito Más de tiempo En el campo de Cantolavo Porque si no La va a empezar a pasar Cada vez peor Carlos Urquiaga Va el Bois Tejada El Chucho Buscaba Chávez Que está comenzando A cargarse Chávez Ya se produjo Es faul Es faul Es faul Entró Piero Rato Cazaquilla Siete Piero Rato Está jugando Por el sector izquierdo Extremo por izquierda Salió Junior Ross Lo sacaron a Junior Ross A la cancha Rato Nos contaba Ramiro Vendrá el tiro libre Para Cantolavo En 20 minutos Y más del final Estamos 1 a 1 Le dio Nicosia Control y salida Para Gois Carlos Urquiaga La tocó Urquiaga Quería Raymond Manco Urquiaga La pone del otro lado Con Rato Que está fresco Vaya Rato Ganó la falta El tiro libre Para Gois Si no puedes controlar Si no puedes ir más adelante Al menos que te hagan falta Sí Existe la falta Obviamente Existe la falta De Cabello sobre Rato Es un cambio inteligente Me parece Primero para refrescar Tiene mucha velocidad Rato Y sobre todo Para obligar un poco A que Cabello No esté tanto En vocación ofensiva Que no sume tanto Cabello Sino que se preocupe Un poco más Por la velocidad Que le puede generar Rato Por su banda Y que no está tan pendiente Él de atacar Y sumar en Cantolao Para el tiro libre Raymond Manco Para buscarlo Es por Gois Listo Manco Listo Gois Estamos 1 a 1 En el callao Le va a pegar Manco La pone Manco Lo busca Gois Arriba Se defiende Mogollón Buen retorno Eso también Tiene Rato Pelota larga A buscar Balvin Manco Hay una falta De Torrejón Me parece Es lo que indica Volcones Involuntaria No Más es que se choca Torrejón Con Manco Y venía de atrás Satoche Si se molestó Marcelo Viva Para él no fue No fue falta Nunca desde la zona técnica Estamos muy cerca Y mirando el reloj También el técnico Rosado Con ansiedad Coco Araujo no mira Ni de reojo A sus suplentes No Coco Araujo Está concentrado En la zona técnica Parado No da muchas indicaciones Observando Concentrado el partido Arriba Defendía Gois Jonier Montaño Ataca Cantolao Se resbalaba Pero viene Ahora Rengifo Atrapa Medina Largo Medina Rato Toca Rato Con Carlos Urquiaga La tiene Urquiaga Le quiere picar Penco La tiene Urquiaga Va Bois Urquiaga se equivoca Devuelve Mogollón Torrejón Mogollón otra vez Pero le cayeron A Torrejón Era lazo Jesús Ahora mandan A que trabaje Con más intensidad A Víctor El Pituquito Rosel El Pituquito Ya no le gustaba Que le digan así creo No Últimamente ya no le gusta Pelota arriba La busca Voy Cuidado Viene Le levantaron La bandera Al señor De la tribuna Otra vez No voltee Porque además La mandó al poste Estaba Estaba adelantado Estaba adelantado Chávez Ahora Se equivoca Creo que Nicoccia Sale muy Muy lejos Muy lejos Desprotegido Le termina ganando Penco en el anticipo Estaba en posición adelantada Bien el árbitro Bien el juez de línea Pero es un error de cálculo Importante De Nicoccia Igual se salvó Chávez ¿No? Porque se venía Se veía venir Voltearon todos acá Miradlo Ya no dejan pasar nada Hazawi Pasa bien Hazawi El centro Devuelve en el fondo Balvin Castillo Chocaba fuerte ahí Quedaba mal rengifo Es lateral Para Academia Deportiva Cantolao En 24 minutos Y más del final Raymond Manco La tiene Manco Aguanta Rey Encontró a Torrejón Le quiere pasar Del otro lado Josué Rodríguez No lo vio Torrejón Raymond Manco Va el boys Tejada Vaya Tejada Suelta Tejada Pero mal Recupera con falta Y tiro libre Para Cantolao Llegamos en vivo Lo toma Urquiaga Torrejón Torrejón El Chucho Chávez Va el chucho Va boys Resiste a Toche El lateral A Torrejón A Torrejón A Torrejón De manos Sale Manco Sale Manco Ingresa con la casaquilla 99 Víctor Rosselli No Número 27 Aquilizando Y ahora Manuel Tejada Para que venga boys Torrejón Torrejón Con un Urquiaga Un poquito más adelantado Yo creo que era 9 por 9 Pero Si a veces está instalada Esta creencia De que Uno por poner más atacantes Es más ofensivo Y no necesariamente es así Ahora si se animan por el cambio En Cantolao Selly Va a ser el primer cambio En Cantolao Para jugar Academia Deportiva Cantolao Estamos en 28 y más Va Cantolao Que empata 1 a 1 Con el boys Jonier Montaño Bayoni Se viene Montaño Le pegó Jonier Montaño Desde el arco El Sport Boys Del Callao El cuarto es Alejandro Villanueva ¿No? Si Alejandro Villanueva Homónimo Del histórico jugador De Alianza Liga Siempre correcto Alejandro Villanueva Atoche Ahora Renjifo Arranca Renjifo Se viene Cantolao La tiene Renjifo Renjifo Amaga Renjifo Pasó Renjifo Aquí está el chiquitito Renjifo Una de más Renjifo ¿Para qué? Renjifo Andaba bien todo Sale jugando Hoy Tejada Chávez Va el chucho Contra Salas Que bien le había hecho Renjifo ¿No? Que bien le había hecho Con un cambio de pie Eliminó a los dos Cambio El cambio en Cantolao Juventud por experiencia Yuriel Celi Cazaquilla 16 Va a ingresar por Junior Montaño Tampoco ¿no? El tiro libre Es para el Sport Boys Del Callao Para mí Fueron los dos jugadores Más claros que tenía El partido Uno por cada lado ¿no? Manco por el lado Del Boys Y Montaño Por el lado De Cantolao Rato La manda Rato La busca Boys Ahora Le quedaba el rebote Estaba esperando justo Que le baje la pelota Y es tiro de esquina Para Boys Vendrá el tiro de esquina Para Boys Uno a uno Casi 30 minutos Del segundo tiempo Desde el rincón Lo buscará El Sport Boys Del Callao Para darle Piero el rato En Boys Listo rato El envío Rato cerrado Cuidado La saca Nicosia Celi para Cantolao Paolo de la Asa La manda de la Asa La pelea Penco La baja Y no alcanza Torrejón Primero lazo Para que venga Cantolao Labarte Gianfranco Labarte Peleando el balón Bien para pasar Josimar Atoche Buen partido de Atoche Sí, buen partido de Atoche Muy buen partido de Atoche Que reclama la amarilla ¿No? Porque lo toman Le cortan la jugada Y hubo amarilla Para Rosario Estiro libre Para Cantolao Lazo Se apoya Lazo Cabello Quería pasar Lazo otra vez Cabello Para Cantolao La tiene Cabello Busca ahora Cabello Hizo la individual Lo otro quiere volver Por el lado Equivocado Recupera Cantolao Lazo Mira lo que hace Lazo Y el centro de Lazo Cuidado que pasa de largo Ahora Renjifo La tiene el chiquitito Renjifo Que manda al centro Labarte Intentaba Sale ahora Nadie la saca del área Para afuera Ahora sí Ordóñez Salvó la indecisión De Bois No veo La verdad que no veo Falta de Castillo Sobre de la Aza Creo que más Se sacó El problema Encima Ordóñez Cobrando la falta Porque no veía La falta de Castillo La supuesta falta de Castillo Sobre de la Aza Y se molestó Paolo de la Aza Con el arquero Jonathan En el Medina Con gestos de decía ¿Por qué no sales? De manos El Sport Boys Del Callao Estamos en 32 minutos Paolo de la Aza La manda Paolo de la Aza Chávez Va el Chucho Chávez Urquiaga Ataca Bois Manuel Tejada Víctor Rosel Para Bois Es lateral Se molesta el Chucho Apura los recogebolas Lateral para Bois Va Manuel Tejada Le piden que la meta al área Manuel Tejada Chávez el Chucho Rosel pelea Urquiaga Desde el Arco Academia Deportiva Cantolao Da la impresión Que se le acabaron las ideas Y ahora es todo ficción Y ahora es todo ficción Y bueno De centro delantero Encantolado Sale Gianfranco Lavarte Y va a ingresar Daniel Chávez Cazaquía 19 Daniel Chávez Y han llamado también Encantolado Junior Ponce Que va a ser el tercer Y último cambio Del equipo Que dirige Coco Araujo Por características Ponce es más parecido A Montaño Es más elaborador Decías muy bien Que tal vez el partido Perdió un poquito De ideas Y responde tal vez Por los cambios Sin Montaño Sin Manco Depende mucho Por ejemplo Cantolado De lo que puede hacer En velocidad Lazo O Rengifo Algo similar Por parte del Bois Con Chávez Con Rato Pero ya no se ve Casi elaboración Sino más es fricción Y tratar de De volcar el talento individual El Chucho Chávez Porque le quitaste Un socio al Chucho Y una posibilidad Más de pase a Bois Tejada Ahí está Y en Cantolado Quitaste la posibilidad Del jugador Que ponga un pase Con ventaja Un pase con ventaja Para la velocidad Que tiene Rengifo Para la velocidad Que tiene Lazo Alguien que pueda filtrar Sentido Jesús Castillo En Cantolado Acciones paralizadas En el conjunto De Cantolado Está justamente Sentido el autor Del gol Contarles Jesús Maxi Televidentes Que en la próxima fecha Cantolado va a visitar A Sporting Cristal Cantolado va a visitar A Sporting Cristal Y Bois Y Bois será local Aquí en el estadio Miguel Grau Contra Municipal Hashtag Liga 1 Movistar Por gol Perú Nos dice Gonzalo Rodríguez A la espera del partido De universitario Desde la Cantuta Con Brunella Expósito Atentos a una victoria Del boy Saludos Al gran Ramiro Rodríguez A Jesús El tanque Arias Y a Jefferson Mikey Coyazos Nos mandan saludos Entonces Con el hashtag Con el hashtag Sí, por supuesto Sí, sí, sí También Nos escribe El señor de la puerta Del Miguel Grau ¿Y qué dice? Sí, ahí está Hashtag Liga 1 Movistar por gol Perú Y le mandan saludos A su esposa Y a su hijo Lian Gael Que tiene tres meses de nacido Bueno, le mandamos Un abrazo entonces Y pone El señor de la puerta Del Miguel Grau Así Especifica Para que lo identifiquemos Para que sepamos quién es Y también Nos escriben Sixto Bravo Un saludo para Telma Lucía Que está mirando El partido del boys Ese no me creo Va a largar ahora Para Lazo Pero estaba Adelantado Se viene boys En 36 minutos Y más Por aquí va El sport boys Del Callao Pelota larga Para buscar A Penko Atención Que se viene boys Rebote Penko Le pelotraba Otro rebote Viene el Chucho Quería Chávez Continúa el ataque El centro Ahora arriba Viana Penal No 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 hay Cambio encantolado Ingresa Juan Luis 17 Junior Ponce Cambio encantolado Sale Cristian Lazo El colombiano Y va a ingresar Junior Ponce Camiseta 17 Mencionábamos Los próximos partidos De ambos Elencos En el torneo Clausura Pero Atención Que Cantolado Juega este jueves 5 de septiembre Por la copa bicentenario Por cuartos De la copa bicentenario Aquí en el estadio Millogrado El día jueves 5 de septiembre A las 3 de la tarde Cantolado Recibirá A Garcilaso Partidito Con Garcilaso Todavía Ahí va El Chucho A pelear Y a pasar Manuel Tejada Ataca boys La tiene Manuel Tejada Lo están esperando Es lateral para boys Estamos en 37 Y más del final Pelota del Chucho La va a dejar Con Manuel Tejada Ataca boys Va por el segundo boys Empuja boys Que lo necesita Además con urgencia Se defiende El Cantolado Daniel Chávez Le metió 432 Golpes Innecesario Porque lo tiene ahí Sin salida Y le termina Solucionando la vida 3, 4 veces Porque no es solo Bajarle la mano Como se dice Porque le golpea El brazo A Chávez Listo Listo En 38 minutos Y más La mandó Nicosia Larga El bote es para Renjifo La tiene el chiquitito Renjifo Aquí está Sandro Renjifo Domina Renjifo Y lo esperan Pero Renjifo Que va Gana Un tiro libre Muy peligroso Para Cantolao Y la fabricó L Es chiquito Es cierto Pero utiliza muy bien El cuerpo Se le puso Delante Tejada No le quedó Otra que hacerle La falta Y ahora Junior Ponce Para buscar Cantolao Estamos 1 a 1 En el Callao Y Cantolao También quiere Va Cantolao Para el tiro libre Junior Ponce Para la opción Del equipo Del Cocoraujo Junior Ponce Para mandar Hazawi Le pide que salga Su gente Marcelo Vivas Saque de meta Para Boys Se va terminando En el Miguel Grau Del Callao Penco Que ya lo dejó Decididamente A Rosel de 9 Es lateral Para Boys Devuelve Y va Torrejón La pelota Es de Nicosia Y vamos ya Casi 40 minutos De este segundo tiempo Tanque La sensación es que Se le podría pedir Un poco más Al Boys Por lo menos En cuanto a intensidad Ganas Por el momento Digo que está viviendo Son finales Nosotros lo decíamos Todo lo que le queda Al Boys De aquí en adelante Considerando este partido Son finales Y da la sensación Que el Boys No lo ha jugado así O sea Ha sido un partido Por lo menos El segundo tiempo Relativamente tranquilo Con pocas situaciones De gol En ambos arcos Y ahora se viene Cantolao Atención a Cantolao Por fuera con Junior Ponce La tiene Junior Ponce Combina Se viene Cantolao Atención que en el área Está Chávez Selly Ponce Centro Chávez Quiere Regifo Y el saque de meta Estiro libre Para el Sport Boys Del Callao Le dio Medina La bajó Penco Tocó Rosel Por fuera con Tejada Le está pidiendo el Chucho Arranca Manuel Tejada Se viene Boys Con Tejada Centro Tejada Se va cerrando Y atrapa Nicosia Saca rápido Para Cabello Por aquí Cantolao Yuriel Selly Ahora Carlos Cabello Lo espera hacer Y le pide Ponce Le pica Ponce Por aquí Ponce y el enganche Ponce 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 Centro Ponce Viene Ahora Cantolao Atrapa Jonathan Medina Y yo creo que Con la salida de Mango Más fue lo que perdió El Wojcicki Que lo que ganó Esto no es culpa De que ingresa Ni nada por el estilo Pero por lo menos Era un jugador Que creo que no Debería haber salido Se viene Cantolao Rengifo que los mueve Paolo de la Asa El saque de meta Para Boys Perdió claridad El Wojc De tres cuartos Para adelante El partido Perdió claridad Si En las últimas aproximaciones Por lo menos Cantolao Ha sido más punzante O sea Cantolao ha pisado El área dos o tres veces Consecutivas ahora En estos últimos Diez minutos De encuentro Claro pero no te armaron Ninguna con el primer tiempo Digamos Ahora se viene Boyce Urquiaga Chávez Eso no quita que Algo puedan encontrar El Chucho Para Urquiaga Y el centro de Urquiaga Se defiende Academia Deportiva Cantolao Tejada Tejada Que no pudo controlar Es lateral Para Cantolao Luego iremos Con Universitario Y Melgar Para cerrar Este sábado De fútbol De Liga 1 Movistar Por Gol Perú Va el Chucho Falca Tiro libre Para Boyce Y ahora Boyce Tendrá la opción Desde el balón detenido Llamaría para Toche Se vio obligado A la falta Toche Porque se venía El Chucho Para Mandarla Piero Rato Para Buscar Sport Boys En 43 minutos Y más del final Listo Piero Rato Veremos que saca Sport Boys De esta jugada Ya le va a pegar Rato Ya lo va a intentar Boyce En el final Del partido Piero Rato La manda Rato Nicosia De Puños Aleja el peligro Sale ahora Cantolao Con cabello Y la opción Ahora es para Cantolao La tiene cabello Por adentro Se viene Ponce No lo vio No lo vio Cabello si lo vio A Ponce Pero entregó Muy mal La respuesta De Paolo De Lanza Ahora Sport Boys Del Callao Se aguanta Y pasa Por el medio Pelota de Balvin Para el Chucho El rebote Le queda por aquí A Penco Intentando Boyce El Chucho Chávez Es lateral Para Boyce Jesús Dígame 5 más Gracias Ramiro Es lateral Para Boyce En 44 y más Usted se queda En Gol Perú Porque se viene Universitario Belgar Chávez Va el Chucho Chávez En el intento En el esfuerzo De Boyce Será tiro de esquina Para Boyce Que lo está terminando En campo De Academia Deportiva Cantolao Es tiro de esquina Para ponerla a pie Para ponerla a pie El rato Para buscarlo Boyce Rato y el centro Lo busca Boyce arriba Sale Nicosia Intenta Boyce En el rebote En el rebote A pelearla Ahí Para meterla Balvin Cuidado Gol 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 The Sport Boys del Callao No dejó de intentar el Boys Que quiere seguir viviendo Que quiere mantenerse en la primera división Lo buscó hasta el final Y encontró en esta jugada Sport Boys, Sport Boys, Sport Boys En el Callao Malvin que peleó Así tienen que pelear hasta el final Ahí está el Boys, ahí está Balvin Lo gana Boys en el Callao 2 a 1 Y termina siendo un gol ¿Cómo podemos decir Tanque? A lo que necesitaba el Boys El Boys necesitaba ganar este partido No tenía claridad, nosotros lo habíamos dicho No había tenido situaciones claras tampoco En este segundo tiempo Más allá de una salida en falso de Nicosia Que terminaba pegando el palo Y era posición adelantada de Chávez Y aparece Balvin Balvin para difrasarse de Héroe Balvin que puso el 1 a 1 Y Balvin para poner el 2 a 1 Un central termina dándole Hasta el momento El triunfo del Boys Un Boys que necesita ganar Por lo menos desde lo anímico Para recuperarse en la confianza Para empezar a cortar distancia Con respecto a los rivales A los que están arriba A los que tiene que terminar alcanzando Termina siendo un gol muy emotivo Para el Boys Un gol de Balvin Que se disfraza de Héroe Y seguramente se termina disfrazando de figura Porque termina peleando él la pelota Solo contra 2 o 3 jugadores de Cantolao Y termina él ganándole primero a Nicosia Y después definiendo casi sin ángulo Solo podía entrar por un lugar la pelota Y terminó ingresando por ese pequeño espacio Por ese pequeño margen Que le dejaban 2 jugadores de Cantolao Que estaban parados en la línea Aquí está el Boys Intentando algo más La soltó Rosel Carlos Urquiaga Jesús Te jala Dígame Ramiro Y no sabes la manera de festejar este gol Es distinto cuando estás peleando el descenso Evitar el descenso Un frenesí tremendo Una tensión Como un niño Marcelo Vivas Festejalo Por aquí está el Boys peleándolo con Torrejón Allí la gana bien Y pasa Torrejón Busca Boys Aguantando para que le cometan la falta Pero entregó a tiempo para el Chucho Arranca el Chucho Lo marca Salas Se la ganó Salas Pero insiste el Chucho Chávez Ganando tiempo Y el tiro libre para Cantolao Le queda poco al partido Listo para darle Federico Nicosia La mandó Nicosia Torrejón queda sentido Rato a pelear Junior Ponce Abierto espera Cabello No lo vio Ponce Rápido saca la falta Ponce Del otro lado con Casabu Y Sandro Regifo Se molesta Casabu Porque se la quitó Chiquitito Regifo Revienta Torrejón El Chucho ahora para ganar tiempo La tiene el Chucho Chávez Algo más buscará Boyz La mandaron larga para que vaya A ganársela Penco Penco contra Mogollón Penco peleando con Mogollón Se está terminando en el callado Hay puntos por delante Pero ya se está metiendo Trece el Boyz Quince en el acumulado Ya la mandó larga Nicosia Se va a terminar Y se va a instalar el frenesí Como dice Ramiro Rodríguez En el callado Sacó de la asa El Chucho Es lateral para Boyz Que va en la pelea Por mantenerse en la máxima categoría Del fútbol peruano En la Liga 1 Movistar Lateral para Cantolau Torrejón Amigos De gol Perú Enri Gordoñez dice Que el partido ha terminado Como le costó a Boyz Va a seguir sufriendo Boyz En lo que queda del campeonato Pero iba a ser mucho más difícil Si no metía tres puntos hoy Maxi Si va a seguir sufriendo el Boyz Y sufrió hasta el final Porque no podía ser de otra manera Porque la gente del Boyz Un poco en este último tiempo Se ha acostumbrado a eso Y creo que el reflejo de eso Termina siendo Adam Balvin Que es la figura del partido Que uno tal vez no lo tenía Como una de las posibles figuras Y termina marcando dos goles Y dándole un triunfo importantísimo al Boyz Primero estamos viendo El gol de Castillo Es una jugada muy bien elaborada Por tanto lado Que tuvo paciencia Que manejó bien los tiempos Y que uno puede decir incluso Que por momentos Por más pasajes del partido Fue dominador Más que el Boyz Primero es el centro de Cabello Que es muy bueno Y aparece Castillo Para definir La elaboró muy bien Tuvo paciencia Lazo con tiempo Se toma ese tiempo Para obligar casi a Cabello A que aparezca en la jugada Pero muy rápido Lo va a encontrar el Boyz El empate Con esta muy buena jugada de Manco Que hace que va hacia adentro Después hacia afuera Y un centro de pierna izquierda Sin ningún tipo de problema Aparecía Balvin Balvin para poner el 1-1 Y lo empataba rápido el Boyz Y queda mucho partido por delante Pero lo cierto es que en el segundo tiempo Tampoco hubo tantas insinuaciones Ni por un lado ni por el otro Creo que se perdió la claridad del partido Con la salida de jugadores como Manco Como Montaño Que eran los encargados de Se tomaban un tiempo más Tal vez Alguno puede decir Le quitan velocidad al juego Si le quitan velocidad Pero le dan claridad Y eso también es muy importante a veces En los partidos Vemos una vez más el empate de Balvin El segundo tiempo lo decía Con la salida de Manco De Montaño Pierde me parece El juego en sí Cuando trataba Tejada En el final de la primera parte Y el segundo tiempo Daba la sensación Que pintaba más para un empate Cuando veba Acá estamos observando El tiro libre de Montaño Que se iba muy cerca Que engañó a varios Lo decía Tanque durante la transmisión Hubo un silencio aquí en la tribuna Otra vez Montaño Para buscar alazo en velocidad Todavía estaba Montaño en la cancha Esta que se pierde la parte Pudo haber sido el 2 a 1 Esto era el reflejo del segundo tiempo Lo sufría el Boyz No era un partido fácil para el Boyz La claridad La tenía tal vez un poquito más cantolado El cabezazo es muy hacia el piso En este caso de la parte Y después juega con el doble 9 Juega primero Penco Después Rosel Aparece una vez más Y el Boyz era esto Era más que claridad Era ganas Era empuje Era pelear Era tratar de encontrarle La vuelta al partido como sea Una vez más estamos viendo La reiteración Apostó por el doble 9 Y sacó a Manco Uno decía Bueno tal vez no se entiende mucho Uno dice Apuesta por el doble 9 Sí porque necesita ganarlo el Boyz Una más para Cantolado Ya no estaba Montaño en la cancha Esta pudo haber sido también Cantolado daba la sensación Que llegaba Porque todavía tenía Renjifo y Alasso Que tenían mucha velocidad Y que en el uno contra uno Marcaban diferencia Hasta que llega esta jugada En donde la pelean una vez La pelean dos veces Va a buscar arriba Se puede reclamar una falta seguramente Sobre Atoche Y después Balvin Pelea una Pelea dos Le gana a Nicoya Y termina definiendo Por el único lugar En donde podía entrar la pelota Es Balvin El que se transforma En superhéroe Para esta noche Y para el Boyz Que suma tres puntos Y que sueña Sigue sueñando Va a ser difícil Va a pelear hasta el final el Boyz Como lo demostró Hasta el final Como el segundo gol Así lo tiene que pelear el Boyz Tal cual Todas las pelotas Pero no solo esta pelota Todas va a tener que pelear el Boyz Todas Todas Hasta el final del campeonato Ha sido Un final emocionante Con una Muy buena victoria De hoy Sobre Cantolados A uno Quédense en Gol Perú Que se viene Universitario Belgar Que estén bien Chao Gracias